Sé que eres toda mía, pero te pierdo Hay exceso, exceso de amor Cuando sales a tus cosas, me siento ajeno, casi olvidado Nos consagro, es un pesar Cuando pienso que este momento no va a durar De la forma en que nos viene, es imposible de aceptar Sé que te tengo, hoy más que siempre, es un amor casi perfecto Pero te pierdo Exceso de amor, exceso de amor Dices que estando conmigo, nunca podrás querer a nadie más Exceso de amor, exceso de amor Pretendes olvidarme porque me amas, vale más tu vida que tu amor Exceso de amor, exceso de amor Si te tengo, hoy más que siempre, porque tus besos, mamita son más ardientes Exceso de amor, exceso de amor Amada mía, desde el primer y que la abrazo Ay amor, mira como me tienes Exceso de amor, exceso de amor Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo No pensé amarte de esa manera Oye, con el amor no hay quien pueda Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo Estamos locos de pasión con tanto exceso La relación muere por eso Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo Hoy como ayer, yo te sigo queriendo Muy bien, te extraño mucho mujer Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo Con tanto amor nos entregamos Quizás deseo el error Por exceso fracasamos Seguro que sí Exceso de trombo Hay exceso, y es por eso Hay exceso, y es por eso Hay exceso, y es por eso Con este exceso yo no puedo No te va Este amor me va a matar Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo He vivido pa' tenerte y perderte Pero jamás cosa linda Yo dejaré de quererte Hay exceso, y es por eso Que te tengo y te pierdo Con tanto amor Nos estamos alejando por exceso Exceso